Al frente. Arriba. A un lado. Al frente. Arriba. A un lado. Al frente. Se le ve la cámara apagada. Búscame en la otra cámara. Estoy en otra cámara. Vaya, es que yo le cuento. A un lado. Al frente. Arriba. A un lado. Al frente. Arriba. A un lado. Al frente. Perfecto. Arriba, a un lado. Al frente. Arriba, a un lado. Al frente. Arriba, a un lado. Al frente. Listo. Ahora haga círculos hacia atrás. Círculos. Eso. Muy bien. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Ahora, círculos adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dale, huguito. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Muy bien, pequeños. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerda que con usted preparamos una rayuelita? ¿Sí? Es que mi rayuela está en mi patio y sin huevo la compu se desconecta y hasta conectarme se acaba toda la clase. Obviamente. Por eso tenías que tener listo el espacio. Vamos a trabajar. A ver, escúcheme, escúcheme. Vamos a hacer una improvisación de rayuelita. Vamos a hacer una rayuela imaginaria. Los que no tienen. Los que ya tienen lista, pues trabajamos en nuestra rayuela. ¿Listo? Entonces, primero en mi rayuelita. ¿Sí me ve? Ahora voy a hacer lo siguiente. Solo voy a caminar alrededor de mi rayuela. Camino. Camino, mire. Camine normalito. Normal. Una vueltita. Regreso. Una vueltita. Pero lo importante es que usted pise la línea. Vamos pisando la línea, haciendo equilibrio. ¿Ok? Puede ir por la mitad. Puede ir por aquí. Por acá. ¿Listo? A ver, caminamos, por favor. Camine, camine. A ver, lo estoy viendo. ¿De qué era el video a los que nos mandó el año? El que trabajamos de eso. De eso a lo que ya estamos trabajando ahorita. No te escucho, no te entendí. ¿De qué nos mandó el deber? Porque ahí en el IDUCA y no hay. No mandamos en el IDUCA. No hay deber. ¿Estamos así alrededor? Eso. Muy bien. Ahora, empezamos. Nuevamente. Ahora, mire cómo va a caminar. Míreme mis pies. Míreme mis pies. Profe, no le podemos mirar los pies. Búscame, búscame. Mire, voy a hacer con los pies juntitos. Uno detrás de otro. Mire, pie junto y el otro pie junto. Pie junto. Pie junto. ¿Ok? Y al otro lado. Voy desde atrás. Desde atrás me voy. Pie junto. Pie junto. Pero desde qué cámara le miro. Pie junto. ¡Vamos! Si los besos me escucho bien bajito. ¿Qué? Adelita, no te escuché. No te escuché. Profe, es que puedes repetirme otra vez. Claro, yo te repito. Mírame. Mírame, por favor. Pie. Y el otro. Mírame, aquí el pie. Profe, pero ¿en dónde le voy? Juntas el talón con la punta. Puntas. Adelante. Talón, punta. Talón, punta. Talón, punta. Pero puntas. ¿Ok? Puntas. Listo. Vamos a caminar así. Dele. Profe, perdón, pero yo no le puedo ver. ¿Por qué no me puedes ver, Bianquita? Porque yo veo dos cámaras que están apagadas. Creo que son las de usted y entonces estoy buscándole en las... No estoy en ninguna de las apagadas. A ver, espera. Mírame dónde estoy ahorita. No le puedo ver, profe. Aquí, ¿dónde está sonando? Acá, búscame. Acá, acá, acá. ¿Ya me encontraste? ¿Ya? Ahí, en esa cámara, mírame. Espera, aquí apago. Ya, ahí sí. ¿Listo? Pie juntito, pie juntito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Siguiente indicación. ¡Venga! Vamos a hacer con pies juntitos. Mírame. Miren la cámara. Con pies juntos, dentro de la rayuelita. Pies junto, pie junto, pie junto. ¡Abre los pies! ¡Media vuelta! Mi rayuela es más larga. Pie junto, pie junto, pie junto. ¡Afuera! Repetimos. ¿Listo? En tres, dos, uno. ¡Ahora! Profes, desde que yo comience me va a ver como en negro porque mi rayuela es grande. Bueno, no importa. Tranquilo. Sigue. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Abra las piernas! ¡Vuelta! Uno, dos, tres. ¡Regrese! Muy bien. Otra vez. ¡Dele! Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Siga! ¡Vamos! Uno, dos, tres. ¡Abra! ¡Abra! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Profe, por favor, me puedes repetir! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cuidado, te caigas! ¡Vamos! ¡Síguele, síguele! Uno, dos, tres. ¡Abre! ¡Regrese! Uno, dos, tres. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. ¡Excelente! Ahora, venga para acá. Última parte del jueguito. Lo va a hacer, pero con las manos. Míreme, por favor. Míreme, míreme, míreme. Voy a ir al piso. Mis manos. Uno. Uno, dos, tres. Marco a abrirte las piernas con las manos y cambio. Y regreso. Uno, dos, tres. Afuera. ¿Sí? Sí, profe. Tres, cuatro. Cambio. Uno, dos, tres. Cuatro. Afuera. Listo. Para bajarlo, vamos. Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Para utilizar las manos, vamos. Uno, dos, tres. Tres, uno. Uno, dos, tres. Dos. Uno, dos, tres. Tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Vuelta. Muy bien. Uno, dos, tres. Eso. Uno más. Uno. Dos. Uno. Tres. Perfecto. Ahora, chiquitos. Ahora, chiquitos. ¿Se acuerda que usted tenía una fichita o un papelito? Un papelito. Cualquier cosa le puede servir de ficha. Por ejemplo, yo tengo un globito. Tengo una tarjeta. Tengo una tarjeta. Un esfero. ¿Qué más podría ser? Pero lo que más puede ser usted... Una plastilina Puede ser, yo voy a utilizar una bolita de papel Miren mi bolita Eso, miren por favor Yo voy a poner Yo voy a utilizar Mi bolita de papel En el primer cajoncito Miren Primer cajoncito Bolita de papel Salto Sin pisar el primer cajoncito Miren, salto Dos Tres Media vuelta Cojo salto Uno, dos Y tengo que agarrar mi ficha Sin caerme Y salto Primer pasito aprobado Segundo Voy al segundo cajoncito Mi ficha en el segundo cajoncito Perfecto Salto el primero Uno Salto el segundo Sin pisar En donde está la ficha Abro Vuelta Regreso con un pie Uno Agacho y cojo Agacho y cojo Mi fichita En donde estaba mi ficha No puedo pisar Salto Y salgo Salto Salgo Listo ¿Me entendió entonces? Vamos a trabajar Con el resto de los cuadraditos Vamos entonces Todos Cajoncito Número uno Cajoncito Número uno Lance la ficha Lance la ficha Eso Saltamos entonces Uno Dos Tres Media vuelta Eso Uno Dos Tres Coja la ficha Y salga Eso Vamos Cajoncito Número dos Corra Vaya al baño No hay problema Listo Cajoncito Número dos Saltamos Cajoncito Número uno Cajoncito Número tres Abre las piernas Media vuelta Salto hacia adelante Un cajoncito Cojo mi ficha Salto al primero Y salgo Perfecto